Por fin vamos a hablar de lo que tanto quieren, vamos a hablar de cómo recuperar a tu ex. ¿Recuperar a tu ex será que es una buena opción? Eso es lo que tú quieres. Tú sientes que es el amor de tu vida y no puedes perder a esa persona. Hay varias situaciones en las que conviene recuperar a tu ex y otras en las que no conviene y eso vamos a hablar en este video. Arranquemos diciendo que si tú tienes dependencia emocional estás pasando por un mal momento. Te entiendo, duele terminar una relación, duele perder a quien amas, duele que tus ilusiones, que tus planes se vean fracasados. Imagínate que tú tenías una relación de muchos años, que tienes hijos con esa persona, que te casaste, tú apostaste a tu familia y la relación termina. Es normal que tú quieras luchar por eso. Es normal que tú no quieras dejar ir a esa persona, pero tienes que entender que quizás esa persona ya no te ama o esa persona no te conviene. No importa lo mucho que sufras, no importa lo mucho que te duela, vas a tener que utilizar la lógica. Yo sé que este tipo de contenido no es lo que la gente busca. No te voy a no voy a llegar a tu fibra más profunda para ayudarte. No te voy a enseñar cuando conviene, no conviene desde un punto de vista lógico y realista. Y comencemos desde la situación en la que sí deberías de recuperar a tu ex. Pues si en esa relación no hubieron infidelidades, no hubieron mentiras, no hubieron malos tratos, no hubo algo grave, no pasó algo grave que te lastimó, que dañó esa relación. Pues deberías de volver con esa persona, no por una diferencia, por una discusión, por algo tonto. Vas a mandar al diablo una relación. A veces personas inmaduras terminan una relación bonita por esto, porque me colgó el teléfono y uno le llamo y él no me va a llamar y nuestra y vamos a ver quién es más orgulloso. Y ese tipo de orgullo es absurdo y lo único que hace es perder una relación bonita. Entonces, si dos personas en esta relación no fallaron en algo grave, vuelvo a repetir, no hubo mentiras, traiciones, malos tratos, insultos, algo que no se puede perdonar. Tú deberías de volver con esa persona. La segunda situación, perdón, si tú fallaste, esa persona no falló, esa persona te ama y tú fallaste, tú no deberías de perder la oportunidad al lado de alguien que es una buena persona. Yo sé que quien está mal eres tú y en realidad tú deberías de dejar ir a esa persona, pero si quieres recuperarle, tienes un chance. Y es más, si tu pareja tiene dependencia emocional por ti, va a ser mucho más fácil recuperarle. Lo único que tienes que hacer es darle un espacio para que pase su dolor por tu falla y luego vas a poder recuperarle. O sea que si tú fallas, tú deberías de recuperar a tu pareja. En realidad no deberías de recuperar a tu pareja. Deberías dejarle ir porque quiere decir que no le amas, pero puedes intentarlo. La tercera situación es ya cuando te fallan, cuando te fallan, tú no deberías de querer recuperar a tu ex. No importa lo que te diga, no importa lo mucho que le quieras, no importa lo mucho que le extrañes. Tienes que utilizar la cabeza. Hay 100 razones para dejar a alguien que te hizo daño y hay 0 razones para volver con esa persona. Si te engañó, te lo va a volver a hacer. Si te mintió, significa que algo esconde. Hay tantas razones para no volver con un ex que te ha hecho daño. Tienes que entenderlo y tienes que luchar contra tu dependencia emocional. Te invito a que te descargues contacto cero. Te va a ayudar a superar ese mal momento. Puedes encontrarlo en Amazon.com o si estás en YouTube, puedes encontrar los enlaces en la descripción de este video. Y ahora vamos con la cuarta situación para saber si deberías recuperar a tu ex. ¿Qué pasa si los dos hicieron daño? Esto ya ni siquiera tenemos que tocarlo y describirlo. Tú le mentiste, tú le engañaste, él te mintió, él te engañó, tú le pegaste, él te recontragolpeó. ¿Para qué vas a entrar en una relación tóxica? ¿Para qué vas a seguir con esa persona? Solo se trata de una simple lógica. Cuando ninguno de los dos falló, vuelves. Cuando tú fallaste, tienes el chance de querer recuperar a esa persona. En el momento de que te fallan, ya no puedes volver con esa persona. Peor si los dos se fallaron. Me encantaría que me dejes en los comentarios cuál de estos cuatro es tu caso y deberías recuperar a tu ex. No importa lo que te duela. Vuelvo a repetir, no importa lo mucho que te duela. En la vida tienes que utilizar la cabeza. Es que mi corazón manda, no mi cerebro. Ay, querido amigo, querida amiga. No, tu cerebro es el que manda. Es que me duele el estómago cuando termino con esa persona. No, tu cerebro es el que manda. Y si no vas a utilizar la lógica, eres como un animalito que va adelante de una persona que le sigue destruyendo y sigue suplicando y sigue llorando y no entiendes de razones. No te enojes conmigo. Vine a darte un mensaje. Y ahora sí vamos a saludar. Hola, Charles. John, Charles, buenas noches. Hola, Rosalba. Las personas profesionales sufren por amor o las que tienen un estudio académico. Querida, Yola, la profesión no tiene que ver con el amor. Hay personas muy inteligentes, exitosas en la vida y fracasan en el amor. Pero hay otro factor muy importante, no la situación económica, sino cómo es tu estado de amor propio. Tú eres una persona que tiene, que se cuida, que se ama, que se, que tiene mucho miedo de rodearse de cualquier persona. No entra en una relación en cualquier momento. Entonces podríamos decir que las personas inteligentes van a sufrir menos en el amor que las personas no muy inteligentes. Saludos, Michoacana. Bienvenida, Rosalba. ¿Por qué la mujer consista al hombre? Dice la mujer no conquista al hombre, querido amigo. La mujer no debe conquistar al hombre. La mujer no debe intentar conquistar a un hombre porque le está quitando el rol al hombre y ella está perdiendo un gran beneficio. La mujer siempre tuvo el beneficio de escoger entre sus pretendientes. Darle la oportunidad a que el hombre se esfuerce para conquistarla. En el reino animal pasa lo mismo, el cortejo. El otro día veía como un pajarito hace un baile y muestra sus plumas y hace todo para poder llegar al acto de apareamiento con la pareja. Y siempre la hembra elige. Los animales luchan por la hembra. Y tú, mi querida amiga, quieres conquistarlo. Yo me voy a esforzar por enamorarlo. Pero yo haré que se quede conmigo y no se queda contigo. Daniki dice, ¿crees que existe la fidelidad a lo largo de los años? Por supuesto, querida Daniki. Gracias, Velocita. La fidelidad tiene que ver con los principios y valores de esa persona. Alguien deshonesto va a ser infiel. Una persona de principios, valores va a decir, no, no, no. Yo no puedo engañar a mi pareja porque eso está mal y se va a apartar. Una persona egoísta va a preferir engañar a su pareja, ser feliz, satisfacer su placer y no dejar a su pareja. Tap, tap, tap. Si quieren, parece que no les está gustando el contenido. Lo siento mucho. Ha sido un placer. Nos vemos mañana. Que tengan un lindo descanso. Chau, chau. La mía es narcisista, dice hamburgueso. Bueno, querido amigo, ¿qué importa si es narcisista o no es narcisista? Tú ya sabes que te hace daño. ¿Por qué no la dejas? Dime, ¿por qué no la dejas? Hola, mariposa azul. Hola, mariposa azul. Leí una frase que compartí hace años. Me salió un post que había compartido. Dice, ¿sabías que cuando tú perdonas una infidelidad, tú estás promocionando para que esa persona te vuelva a engañar en el futuro? ¿Cómo es eso? ¿Lo perdoné por amor? ¿La perdoné por amor? No, no, no. Tú le estás demostrando a esa persona que no tienes amor propio. Le estás demostrando que le necesitas. Y esa persona inconscientemente, cuando tenga una oportunidad de volverte a engañar, lo va a hacer porque sabe que tú le vas a perdonar. Y sí le vas a perdonar la segunda vez. Y sí le vas a perdonar la tercera vez. Y así te va a engañar siempre. Pero prometió que nunca más me iba a engañar y lo volvió a hacer. No se trata de lo que prometa. Se trata de lo que tú haces, mi querida amiga. No la volví a buscar, pero me cuesta. Bueno, querido hamburgueso, desde hoy tienes prohibido hablar de ella. Es que es una necesidad. No, no, no. No importa lo que sea. Deja de hablar de ella. Mi pareja me pidió terminar porque su papá está mal y me dijo que le dedicara más tiempo a ellos. Querida Carly, no creo que esa sea la razón verdadera, Carly, porque su papá está enfermo. No tiene por qué terminar la relación. Yo creo que no quiere estar contigo, Carly. Y escúchame bien esto. No quiere estar contigo. No hay nada que puedas preguntar, reclamar ni negociar. Cuando te ponen un pretexto para terminar la relación, está perfecto. Ya ese fue su pretexto. Su papá está enfermo. Ok, no quiere estar contigo. Odio que hable mal de su mujer porque yo también soy mujer. Bueno, querida Cata Bella, aléjate de ese hombre. Mi pareja me fue infiel y me pidió perdón. Borró sus redes y prometió cambiar. Querida Mariluna, Mariluna, te deseo bendiciones en tu relación. De aquí un tiempo nos cuentas cómo te ha ido. Así, Cati, que ella me diga que no quiere relación conmigo porque siempre le va mal. Es solo pretexto. Querido Cristian, exactamente. A ver, no importa lo que tu pareja te diga para terminar la relación. Si tú sabes que no te ama, es que tú sabes que no te ama, pero no quieres aceptarlo. Tienes que dejar ir a quien no te ama. Es la única forma. Gabriel, tengo dependencia emocional. ¿Qué puedo hacer? Tengo una hija. Quiero separarme. Querida amiga, te invito a que te descargues cualquiera de estos dos libros que está al revés. Contacto Cero o cómo salir de una relación tormentosa. Lo puedes encontrar en Amazon.com. Mi nombre es Gabriel Arana o si estás en YouTube, la descripción de este video vas a encontrar los enlaces. También te invito a que vayas a mi canal de YouTube y veas más de 1300 videos para superar la dependencia emocional. Yo quiero tener hijos. Mi pareja no es mejor dejarlo. Por supuesto, querida Carol, no vas a obligar a alguien que tenga hijos cuando no los quiere y tú también no te vas a obligar. Están complicados, no son para estar en una relación. Apostaría a mi querida Carol que él te dijo desde el principio que no quería tener hijos y tú dijiste yo lo convencería que tengamos hijos. Luego te vas a embarazar y te vas a quedar como mamá soltera y le vas a complicar la vida a él. Le vas a complicar la vida a un niño sin padre y tú te la vas a complicar. No es así, mi amiga. Hay que usar la cabeza. Mi ex estuvo separado hace dos años. Siempre estuvo de acuerdo a que viera a sus hijos, pero me confesó. No entendí. Tenemos un año, pero su ex aún entra a su casa por los hijos. Quiero terminar. Me parece correcto y da luz. Es una falta de respeto que él no ponga los límites en esa relación. Disculpa, puede dar un consejo a que toda mujer antes de dormir nunca deje a sus hijos. No lo sé, Mabel. Antes de dormir deja a sus hijos. ¿Dónde? Saludos, Víctor Ed. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos hablando de recuperar a tu ex. Es que recuperar a tu ex es la cosa más absurda que puedes hacer. ¿Cómo volver al trabajo donde me trataron mal? ¿Cómo estar en un lugar donde me hacen sentir mal y seguir ahí? ¿Cómo encontrar al que me estafó para que me vuelva a estafar más dinero? ¿Cómo recuperar a mi ex que me hizo daño? ¿Cómo recuperar a esa persona que me mintió? ¿Cómo recuperar a la persona que me dejó y está con alguien más? ¿Saben que la dependencia emocional es un problema en la actualidad muy, pero muy grave y no se lo trata como se debería de tratar? Alguien que tiene dependencia emocional debería ser tratado como un adicto. En serio. Y pues, esa adicción solo sale si esa persona quiere dejar la adicción. ¿Cómo terminar cuando se tiene una hija de dos años? Querido Rudy, aunque tengas una hija, tres hijos, 20 hijos, 20 años, eso no es un pretexto porque tener hijos no tiene que ver para que tú tengas que tener contacto con esa persona. Te invito a que vayas a mi canal de YouTube y veas una lista de reproducción que dice contacto cero con hijos de por medio. Tuve una noche fugaz y día después hablamos mucho y de pronto ya no hubo comunicación. Bueno, querida amiga, cuando tienes choque y fuga significa sexo y nada más. Mi pareja desde el primer mes me dijo que quería hijos luego tercer año si se cumplió. Qué bueno. No se puede recuperar al ex menos cuando ya está en otra relación. Correcto, Juliana. No puedes querer quitarle la pareja a alguien más. Pero es mi ex, pero es la pareja de otra mujer. Imagínate querer recuperar lo que no es tuyo. Saludos, Carmen. Saludos, Rudy Oren. Vi a mi ex con otra. La verdad me dolió mucho. Me dijo que solo era su amiga, pero estaban de la mano. Bueno, querida amiga, por qué sigues hablando con tu ex. Lo que pasa es que tú quieres que él vuelva y cuando lo ves con otra te duele porque sientes como que es algo tuyo, pero es la pareja de alguien más. Saludos, Reina. Ya la ex igual pasado, correcto. Eso mismo. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenida. Tap, tap, tap en la pantalla. Será que hoy llegamos a 300? Otra vez TikTok andas decayendo. No sé, parece que anda mal el contenido y me deprime mucho porque a veces quiero hacer videos igual YouTube. Quiero hacer videos para enseñarle a las personas cómo tener amor propio. Tengo tantas cosas para compartir. No, está aburrido esto. El silencio castigará a tu ex. Aplica la indiferencia para que se arrepienta de lo que perdió. Ay, ay, tú dices que si te bloquean no te quieren. Yo bloqueé y lo adoro. A ver, explícame eso. Te explico, querida Grace, hay dos situaciones. Puede ser que alguien te bloquea porque tiene dependencia emocional y quiere superarte. Ese eres tú, por ejemplo. O hay alguien que te bloquea porque está saliendo con otra persona y tú le molestas. Siempre hay dos opciones. Siempre hay dos opciones en la vida. Te das cuenta, tú lo bloqueas porque quieres superarlo, pero no lo vas a conseguir superar porque tú repites yo lo bloqueo y lo amo con todo el corazón y estás sufriendo mucho, mi querida amiga. Hablemos de eso. Cuando tú bloqueas a tu ex, pero en el fondo quisieras seguir con esa persona, tú te autocastigas. Te estás obligando a dejar ir a alguien que no quieres dejar ir y todos los días es un castigo pensar en esa persona y decir, ¿será que me escribió? ¿Qué hace? ¿Dónde anda? No lo hagas amiga. Sigue hablando con él, sigue sufriendo por él, sigue amándolo, no importa el daño que te haga, tú quieres estar con él. Hay una gran diferencia cuando tú te cansaste de eso que te destruye y tomas una decisión llena de amor propio, coraje y dices, yo voy a bloquear a esa persona porque no quiero verla más en mi vida y lo haces con convicción y con molestia. Me molesta mi ex, no quiero verle más. La aplicas con tacto cero y le superas. Hay una gran diferencia en la de lo bloqueé, pero lo amo. Flores por dos, gracias. La amistad entre hombre y mujer existe solo si no hay una atracción por parte de ninguno de los dos. Esa es la única condición. Si a ti no te gusta tu amiga y tu amiga no le gustas, no tienes ningún tipo de atracción con esa persona, puede ser amigo. Imagínate las mujeres hermosas, ¿será que algún hombre quiere ser amigo de ella? El castigo de la mujer hermosa es que nunca, pero nunca va a tener un solo amigo, hombre sincero, a menos que sea gay. Me separé hace ya un año y volvió a buscarme. Supuestamente quiere recuperar a su familia. Te ríes. Yo también me río, querida amiga. No creo que un año haya cambiado. Mi pareja la traté mal un tiempo. Ahora ella hace eso conmigo y además encontré cosas en su teléfono. Bueno, querido Rudy, ahora toca madurar, toca comportarse con un hombre, como un hombre y decir yo fallé, ahora ella me está vengando. Esto no es para mí. Esta relación no tiene, no me lleva a nada. Yo doy tres años, dice, con mi primera pareja y luego me fui infiel y quería estar con ambas. Imagínate Kim, lo que te quiero, dices que no siempre que te bloquean es porque no te quieren. Por eso quería Grace, acabo de responder, si alguien te bloquea, puede ser porque está sufriendo por la dependencia emocional. Este, tú le haces daño y te bloquea porque quiere dejarle. Ahora, o tú si quieres, lo bloqueaste porque lo amas pero te hace daño o podría ser que si tú conocieras a alguien y tu ex te molesta, lo bloqueas para que no te moleste. Acción y reacción, esa es mi ley cuando bloquean. Excelente, Steffi. Hoy me escribió mi ex, quería verme que todavía me quiere. Le dije que también lo quiero pero lejos de mí. Bueno, Betsy, mejor bloquealo. Hubo una mentira, me bloqueó, no quiere hablar y para mí hablar es la solución. Quería Teresita, no Teresita, hablar no es la solución porque él encontró una mentira y eso es suficiente para él para apartarse y me parece correcto. Lo que tú quieres hablar es rogar, no me dejes por esta mentira, por favor, te lo voy a explicar y tú le vas a explicar la mentira pero la mentira ya lo llenó de dudas. Tú ya rompiste la confianza en esa relación con una mentira y vas a tener que entender que cuando mientes dañas una relación porque la mentira puede ser el previo comportamiento o una infidelidad. Entonces, si alguien no se siente bien con tu mentira o con algún comportamiento tiene todo el derecho de hacerlo por un mensaje. Ya no quiero estar contigo, no, quiero hablar contigo, por favor, escúchame, no, no quiere y hagas lo que hagas, no creo que vayas a volver con él y me parece correcto lo que él hizo. Después de eso sufrí dos meses y luego viajé y el contacto cero funcionó. Qué bueno, Kim, muy cierto, yo no bloqueé porque sigo esperando que me llame, ahí vas a seguir mi querida amiga, tú estás buscando cómo hacer que te vuelvan a hacer daño. ¿Por qué mi novia me pone excusas? ¿Por qué mi novia me pone excusas cuando quiero tener relaciones con ella? Querido Luis Miguel, será porque no te desea, será porque no te quiere, no te ama, quizás ni siquiera le gusta tener relaciones contigo, mi querido amigo. ¿Y cómo puedo hacer para gustarle? Amigo, lo que se ve no se pregunta y qué vergüenza que tú como hombre sigas en un lugar donde te rechazan. En serio, qué pena por ti, mi querido amigo y qué pena por todas las personas que son rechazados sexualmente. Cuando te rechazan en la intimidad, no le gustas, no te desea, así de frío, no hay más respuesta. Es que está cansado, te duele la cabeza, ella está cansada, no quiere estar contigo. Te lo voy a poner así, imagínate tener que acostarte con alguien que no te gusta, en especial si eres mujer, porque los hombres se acuestan con mujeres que no le gustan, pero la mujer no. Esa mujer tiene relaciones contigo y es algo repugnante, es horrible, ¿por qué no te deja? Ah, ahí está la diferencia. Si tú eres hombre y tu mujer te rechaza en la intimidad y no te deja, es porque tú gastas dinero, te necesita, hay algún interés de por medio, pero no te ama. Yo quisiera eliminar a mi ex para siempre, solo habla para pelear, pero tenemos una hija en común. Querida Luisa, te invito a que vayas a mi canal de YouTube y busques una lista de reproducción que dice contacto cero con hijos de por medio y tendrás la respuesta. A mí me buscó sexualmente dos veces y cuando yo busqué me rechazó, bien hecho Rodrigo, porque ella te busca cuando le da la gana y tú no tienes dignidad, mi querido, se lo digo, ¿cuándo lo vas a tener? Yo bloqueé y tengo pareja, con eso dejé el foco de narcisista, solo quiero ser libre correcto, Estefanía, está bien que bloquees. La solución a todos tus problemas con tu ex es bloquearle. La solución a todos tus problemas es el contacto cero. Si te pones a pensar la respuesta a todas tus dudas va a ser ¿por qué sigues hablando con tu ex? Gracias Norma. ¿Qué piensas de una esposa que después de separarse vuelve a tener relaciones con él? No lo sé, pobrecita, pobre mujer que no tiene dignidad, digamos, ya se separó ¿para qué acostarse con él? ¿Tú quién eres, amiga? ¿La nueva pareja o la esposa que se acuesta con el ex? Mi ex dice que no siente nada por mí pero sigue haciendo todo por mí y mi hija que no es su hija. No lo sé, Lili Ortiz, no lo sé, no tengo respuesta para eso. ¿Por qué lo hará? Te puedo decir algo, Lili, puede ser que tiene remordimiento de conciencia. Le da pena dejarte y dejar a la niña por otra mujer porque a él le gusta otra mujer y por eso sigue ayudándote porque se siente culpable y dice ay soy un mal hombre estoy dejando a esta mujer y su hija y por otra mujer quizás tiene cariño por tu hija aunque no sea su hija pero él está saliendo con otra mujer es muy probable eso. Yanis te duele que él no tenga tiempo para ti te duele su rechazo y eso te ocurre porque tú no tienes amor propio y para ti ese hombre es más importante que tú claro te rechaza algo que está encima de ti está en un nivel superior es más importante que tú y por eso te duele pongámoslo en mi caso vengo años trabajando en esto vengo años trabajando en mi amor propio si una mujer no quiere salir conmigo si una mujer me rechaza a pesar yo no me voy a hacer rechazar como tonto pero si eso pasara digamos yo me molestaría mucho porque diría que ella me rechaza a mí yo soy Gabriel Arana soy importante soy una persona que vale mucho ¿cómo esa mujer va a querer rechazarme? me molesto me alejo y me voy pero si me doliera es que yo no me quiero ay me rechaza ¿por qué no quiere estar conmigo? o sea te pega en tu ego porque no tienes amor propio ese es el problema tienes que trabajar en eso mi querida amiga yo me separé y nunca más ni por los hijos no cambia la infidelidad correcto mejor tener amor propio excelente saludos saludos hola Moshas01 bienvenido bienvenidas al en vivo bienvenidas a la transmisión hoy estamos hablando de recuperar a tu ex y pues no existe bueno voy a repetir lo que dije al principio si en esa relación no hubieron mentiras no hubieron infidelidades no hubieron malos tratos no hubo nada grave tú deberías de volver con tu ex te pregunto ¿hubo algo de eso? en resumen no deberías de volver con tu ex y tú lo sabes saludos Teresita es difícil entender las negativas soy border querida Teresita espera ya no eres borderline eres una persona normal que puede tomar decisiones conscientes y decisiones pendejas tú eliges que hacer saludos latina bolivian ¿cómo llenarme de amor propio? querida amiga para tener amor propio lo primero que tienes que hacer es dormir bien comer bien ir al gimnasio verte bien si a ti te gusta tu apariencia yo siempre digo esto el amor propio comienza por verte en el espejo porque si a ti te gusta lo que ves en el espejo tú te sientes importante te sientes hermoso entonces tú entras en una relación o sales con personas y transmites que eres importante porque tú sientes que tienes opciones no te vas a quedar con la primera persona que te busca pero cuando nadie te busca tú no atraes nada no te ves bien no tienes hobbies no tienes amigos no viajas viene alguien y te da un poquito de atención y te aferras a esa persona es lo mejor que ha pasado en tu miserable vida ese es el problema de muchas personas tengo un amigo que me corteja me invita y me escribe pese a decirle que no solo con amistad querida amiga si tú sabes que ese hombre es tu pretendiente porque no es tu amigo y tú lo rechazas porque te sorprendes porque sigues hablando con él porque cuando tú le respondes los mensajes le das alas a ese hombre amiga y perdón que lo diga así me molesta que las mujeres inconscientemente se burlen de los hombres porque él cuando tú le respondes no quiero nada contigo le dices y entonces él insiste hola buen día te dice hola buen día le contestas tú no quiero nada entonces él va a insistir él piensa que te va a conquistar si tú no quieres nada con ese hombre te alejas completamente los hombres no son tus amigos todos quieren cogerte tienes que entenderlo el verdadero amigo es el gay es el que no le gustas es el que realmente te trata como un hombre si ese hombre te trata te hace chistes tontos se burla de ti es tu verdadero amigo los demás te quieren coger increíble pero cierto dice cosita cara cómo hacer contacto cero con alguien que tiene hijos querida amiga te invito a que vayas a mi canal de youtube una lista de reproducción que dice contacto cero con hijos de por medio mi ex tiene pareja y aún me desea a mí él lo dijo lo mandé a volar querida Luisa para que sigues chateando con tu ex si tú no quieres que esa persona te hable bloquealo tu ex te sigue hablando porque tú le sigues respondiendo sigues discutiendo con él es una forma de seguir enganchada sabes amigo a quien los tratan mal más las quieren correcto querido amigo querida amiga puedo confirmar a las personas a las que más desprecié a las personas a las que hice daño a las personas con las que jugué allí estaban enamoradas Gabriel Gabriel insisten 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 es increíble a las personas que traté bien a las personas que leí todo me mintieron me engañaron me fallaron ¿por qué? porque la gente es pendeja pierden una buena oportunidad con alguien que vale la pena y les encanta estar con quien las destruye ¿por qué pasa esto? porque está en nuestra naturaleza valorar más lo que no tenemos pero también esto tiene que ver con amor propio y dignidad cuando tú no te quieres al final siempre terminas quedándote con las personas que te hacen daño buenas noches bendiciones Pablo Lito Pitón uno ni amigos puede tener ya dice cosita cara no se trata de eso mi querida amiga sino que es la realidad es difícil tener amigos varones llamadas de 115 minutos mentiras que era su tía vale la pena volver no creo querida Are tú preguntaste tú te respondiste no tengo nada que responderte querida Are pero dice que es su tía tuve un profesor que nos gustábamos ahora parece que quiere tengamos una relación a distancia y que viaje hay querida Leida mira tu profesor está a distancia creo que es una mala opción prefiero ser la que se fue y bloqueó excelente Estefanía es mucho dejar es mucho mejor dejar ir que quedarte ahí esperando a que vuelva me ignora no me responde los mensajes y si me responde de 24 horas querida Clau querida Clau tú no eres su novia tú no eres importante en su vida cuando te responde está con otra y puede seguir llorando querida Clau perdón que sea tan cruel puede seguir llorando mientras tú no quieras dejarlo ir ahí te vas a quedar sufriendo mi querida amiga terminé porque me hizo mucho daño ahora me echa la culpa de todo y realmente me enfermó querida amiga terminaste porque te hizo mucho daño pero sigues hablando con él sigues discutiendo con él no has terminado la relación la relación se termina cuando cortas el vínculo con esa persona hay una gran diferencia eso decir terminamos me voy pero sigues hablando con él sigues discutiendo con él se puede recuperar al ex voy a repetir porque seguramente recién entraste en vivo si tu ex entre tu ex y tú no hubo ningún daño grave no hubieron mentiras no hubieron infielidades no hubieron malos tratos o sea no hubo algo que dañó esa relación puedes recuperar a tu ex si hubo algo de esas cosas no deberías de intentar recuperar a tu ex mi esposo se importa se porta indiferente pero ya no reacciono bueno querida Lupita Yáñez tienes dos opciones darle lo mismo que te da indiferencia jajaja si él me ignora yo también lo ignoro para que sigues en esa relación para que sigues en esa relación o podrías dejarlo me bloqueo me da ansiedad así estoy desde la mañana querida Pamela si te bloqueo seguramente ya no quiere estar contigo y no queda más camino de aceptarlo todavía me gusta pero ya no es lo que quiero que bueno Jesús tuvo una equivocación y terminé con mi ex pero aún ella me escribe le pedí el perdón y me pidió tiempo bueno querido Jiménez en ese tiempo tu novia va a estar de que te 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 en otro lado digamos mientras le das un tiempo no es por tu equivocación yo creo que ella tiene otras opciones y está utilizando ese pretexto Jiménez si te fallaste tienes que entender que tú no estabas listo para una relación no eres una persona madura para una relación y lo mejor que podrías hacer es dejar a esa mujer no pero yo la amo no no creo que la ames por eso tuviste esa equivocación tu equivocación debe ser que chateabas con otra mujer o que saliste con otra algo por ahí es que no lo entiendo en la mañana me dice volvamos y luego me bloqueo hay alguien más ahí verdad no lo sé querida amiga yo creo que él está jugando contigo o hay alguien más o te quiere castigar tenía 5 años y tengo una niña no importa querido Jiménez si tienes hijos te vuelvo a repetir tu equivocación cuál fue Jiménez déjame adivinar Jiménez tu equivocación fue hablar con otra mujer o la engañaste JJ Jiménez cuéntanos cuál fue tu equivocación mi ex me dañó moral y físicamente con tradición y con golpes qué bueno Ana Milena que ya no estás con él o querías volver con él Ana Milena me mintió ya no le hablé pero él no me habló para nada y eso me dolió mucho bueno querida ya ni si querías volver con él para que te siga mintiendo qué pena ay qué pena qué pena es leer esto no como alguien te hace daño y tú si quieres seguir ahí me dejó embarazada me abandonó me dice que me lo saque bueno querida Paola Díaz esta va a ser la lección más fuerte de tu vida no es te dejó embarazada tú no te cuidaste porque ese hombre no quería estar contigo porque si alguien te dice que lo abortes es porque no quiere tener un hijo no quiere joderse la vida ni joderle la vida a un niño tú estás embarazada pues mi amiga te toca buscar apoyo en tu familia tus amigos y así continúa la vida y así comienza la vida de una persona que toma malas decisiones por falta de ayuda educación y quizás por falta de apoyo en los padres yo que tengo una hija de 16 años le digo todo el tiempo mi amor tienes que cuidarte mi hija no tienes relaciones todavía pero el día que tengas relaciones vas a ver lo mucho que te va a gustar el sexo y cuando tengas un hijo a mí no me vas a ver ni en pintura porque si tienes un hijo siendo muy joven eres una persona irresponsable y vas a perder todos los beneficios que tienes conmigo me da lo mismo si te vas a vivir un cuarto incómoda o si te quedas en la calle pues es tu vida mi querida hijita hola Carolina buenas noches sandía que dice aquí mujeres un hijo no es la solución para nada no y no no el consejo es mujeres cuídense mujeres lo peor que les puede pasar es embarazarse en jóvenes de cualquier hombre todas vamos a escuchen les apuesto que 99 de cada 100 mujeres entre 20 y 30 años tienen un hijo como mínimo o sea que una mujer de 29 años sin hijos es algo sumamente extraño y quizás o es porque está feita y no tiene pareja o es porque una persona que tiene mucho amor propio entonces podríamos aumentar quizás una de cada 200 ¿por qué? porque hay 99 pendejas que tienen hijos para cualquiera les falta cultura ese es el problema si tienen hijas si tienen hijos enseñen esto no enséñala a los hombres a que se cuiden porque pueden embarazar a una mujer sí pero el hombre al final al fin y al cabo es el que se larga y el que te deja embarazada excelente Katia Guzmán que bueno que no tengas hijos y que no hayas arruinado ten hijos con un buen hombre guárdate para ese buen hombre ah perdón hay otro tipo de mujeres que no tienen hijos la que le encanta el men la que le encanta pasar esa vida sexual disfrutar su sexualidad y se cuida porque para ella lo peor que podría pasar es embarazarse me parece perfecto igual está perfecto eso no es problema 39 tampoco tengo hijos que bueno Noemi nos damos a respetar cuando bloqueamos y ellos miran correcto Estefanía una duda que tenía pero solo era una confusión discutimos y la terminé bueno querido Jiménez si ella te terminó por esa discusión quizás la razón por la que pide tiempo no es la discusión sino porque no quiere estar contigo y para no decirte ya no quiero estar contigo porque sabe que tú eres bien intenso no, no me dejes no me dejes y ella te dice dame un tiempo dame un tiempo y es para que tú dejes de molestarla yo terminé con ella perfecto tú terminaste con ella la dejaste y ahora quieres volver con ella ¿cómo es ese juego? JJ Jiménez explícame por favor la dejas pero luego te desanimas era una discusión era una duda querido JJ Jiménez no encuentro una madurez en ti como para tener una relación pobrecita ella yo creo que si ella cuenta la historia sería muy distinta y diría ay Gabriel no sabes él cómo es no sabes lo tóxico que es ese hombre desconfía de mí yo no hago nada pero él sí me esconde cosas está peleando es querido yo siento que tú no eres la víctima en esa relación yo siento que esa mujer ha sufrido contigo por tu inmadurez mi querido amigo estoy seguro y apostaría hasta dinero ese es un narcisista perdón me pillé a mi ex en la grada de la universidad lo arañé y me fui está bien patito sin el araño estaba bien cuando te pillas a tu ex en la calle gritas y corres no lo lastimes no tienes por qué arañarlo pero está perfecto que huyas de esa persona buena noche bienvenido bienvenidas al en vivo vamos terminando vamos terminando hoy hablamos de recuperar a tu ex ahora yo te voy a enseñar cómo recuperar a tu ex antes de terminar te voy a enseñar cómo recuperar a tu ex si tú eres quien falló en esa relación es súper pero súper fácil recuperar a la pobre víctima de ti o sea lo que tienes que hacer es absolutamente nada y esto va a ser cruel y patán pero quiero que entiendas cómo te lo aplican cuando te hacen daño esas personas se alejan y no dicen nada o sea te hizo daño te mintió te engañó y ni siquiera te pide disculpas seas el tonto y tú te desesperas por eso cuando quieres recuperar a alguien no hagas nada deja que esa persona pase su enojo se le pasa el enojo y comienza la ansiedad ahora cuando tú lastimas a alguien ya de parte de eso estás pidiendo disculpas rogando insistiendo esa persona se enoja más no la dejas sanar y a veces hasta no vuelven contigo estas son técnicas de patán te aconsejo que no la apliques porque si tú fallas a alguien significa que no amas a esa persona buenas noches lady tap tap por favor dice que puedo hacer cuando una persona me rechaza la primera declaración de amor querido Oscar Juan cuando una mujer te rechaza la primera declaración lo que tienes que hacer es recoger tu dignidad porque no debiste declararte a alguien que no quería estar contigo me parece absurdo que te declares a una mujer que tú no sabes si le gustas es tan fácil identificar cuando le gustas a alguien tiene interés en ti puede ser que te responda todo el tiempo sale contigo y cuando la miras se nota que le gustas le puedes agarrar la mano y se deja agarrar la mano sin declarartele puedes abrazarla te das cuenta que hay una química pero cuando tú como loco y vas le dices hola me gustas y ella si este loquito que le pasa y te rechaza querido amigo tú no le gustas porque ni siquiera la habías conquistado porque aman más a las que los tratan peor querida querida amiga pongamos ese ejemplo porque los hombres aman a las cabronas no los hombres no aman a las cabronas pero resulta que esa cabrona es una mujer que no se deja dominar con ese hombre y ese hombre considera que esa mujer es difícil que nadie la tiene entonces él la quiere la considera como un premio en cambio tú mi querida amiga que eres una buena persona llena de corazón él te dice y tú haces lo que él dice y tú le das todo tú te esfuerzas tú lloras tú sufres tú perdonas tú amas intensamente incondicionalmente tú no tienes valor entonces el hombre te ve como algo regalado no transmites valor ni dificultad por eso te dejan yo creo que tú tienes que ser una persona con amor propio y cuando una persona te falla te miente te apartas y eso te demuestra que tú no te vas a quedar con cualquiera me bloqueo de todo y rápido lo vieron con otra ojalá que no vuelva querido no se trata de que vuelva se trata de que tú cierres las puertas para que no vuelva conocí a alguien y no me gustó lo puedo bloquear por supuesto Nati Nati si tú sales con alguien que no te gusta esa persona te sigue escribiendo puedes bloquearlo no te sientas mal no te sientas mal me gustaría subir y dejar un aporte con mucho respeto del tema dale querido Mauricio déjanos tu aporte rápido porque ya me estoy yendo y con candado dice correcto 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 esa es la respuesta porque no te valoran porque tú sufres lloras imploras te humillas y eso es repugnante no es atractivo no son muestras de amor suplicar llorar insistir no son muestras de amor son muestras de falta de amor propio y eso no le atrae a nadie absolutamente a nadie seas hombre o mujer o la me dejó y en menos de un mes ya tenía otra querida Mercedes y eso está mal que te deje y se busque a otra está mal no está perfecto te dejó está soltero y puede salir con otra ahora lo que estaría mal es que siga contigo y que te engañen con otra mujer eso sí estaría mal mi querida amiga así es amor propio correcto soy Lucy en Amazon hoy te dejo la reseña de libro gracias Lucy buenísimo una reseña en Amazon buenísimo gracias Lucy gracias por el apoyo si alguien te dice que no te demuestra afecto porque no tuvo el cariño de su mamá querida Juanita si alguien no demuestra su afecto es porque no te quieren y no y te está poniendo un pretexto lo hizo la tenía bueno perfecto Mercedes te engañó está con otra mujer cuál es el problema Mercedes todo te salió perfecto Mercedes ya no estás con el hombre que no te amaba pero tú quieres tenerlo y eso es lo que te duele no importa si se va con otra la cosa era que se quede contigo no importa si te engañaba Mercedes tú querías que él siga ahí aunque te engañe y te duele yo no bloqueo a mi ex porque considero que ya no es importante perfecto hablemos sobre eso cuando bloquear y cuando no bloquear a tu ex mira si tú terminaste la relación y tú no amabas a esa persona se te pasó el amor el cariño el gusto la atracción por esa persona y terminas la relación ni siquiera le extrañas es más sientes que te liberaste de alguien ¿para qué tendrías que bloquearle? no te afecta ahora si tú tienes dependencia emocional andas sufriendo por tu ex no sale de tu cabeza tú querías estar con esa persona andas como un loquito loquita y desesperado si deberías de bloquear a tu ex porque esa es la terapia de desintoxicación tu rehabilitación es alejarte de esa persona ahora sí buenas noches bendiciones que hice aquí hoy entro a comprar tus libros los videos de YouTube fueron gran enseñanza que bueno gracias por el apoyo me voy despidiendo y les voy dejando aquí si quieres descargar cualquiera de mis libros tengo libros mira relaciones virtuales infidelidades cómo entender a los hombres hasta para bajar de peso contacto cero puedes encontrarlos en amazon.com si no sabes que es amazon.com busca en YouTube la librería virtual más grande del mundo mi nombre es Gabriel Arana si necesitas superar una ruptura superar a tu ex o mejorar tu autoestima te invito a que tomes una sesión de coaching conmigo aquí en mi perfil hay un enlace que dice infoterapia si estás en YouTube el primer comentario de infoterapia te lleva directamente a mi whatsapp para una sesión de coaching ahora sí los dejo que tengan un lindo descanso y buenas noches chau 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 Gracias.